El gobierno sirio recibió nuevo lote de ayuda humanitaria y una donación ofrecidas por el gobierno de la República Popular de China. La ayuda que llegó al puerto de Latakia incluyó 1.152 toneladas de arroz y tres detectores útiles para los trabajos de la dirección de aduana. El protocolo de entrega de la ayuda fue firmado por el gobernador de Latakia, Ebrahim Kedrasalem, y el encargado de negocios de la Embajada de China en Damasco, Ma Sholing. La ayuda está destinada a las familias de los mártires, los heridos y las familias necesitadas en varias provincias y será distribuida bajo supervisión de los comités de ayuda superior en coordinación con la Media Luna Roja Árabe Siria. Gracias por ver el video.